¿Qué es la cirugía del Papa Francisco? El Papa Francisco tiene ya 84 años y hay que recordar que Benedicto XVI renunció a los 85. Sin lugar a dudas, la renuncia del Papa Benedicto XVI en su momento sentó un precedente. No solo que permite a los futuros papas considerar con más fuerza una posible renuncia por edad o por salud, sino también que amplía las ganas de especular de los medios de comunicación al ver que es aparentemente más posible que antes que un Papa renuncie. Inolvidable es el revuelo, la tristeza, la confusión, la consternación, el enojo y hasta la rasgadura de vestiduras por parte de muchos cuando Benedicto XVI renunció, luego del mundo haber atestiguado el largo pontificado de Juan Pablo II y la forma como asumió su enfermedad, el Parkinson, su agonía que captó la atención internacional y su muerte que conmovió al mundo. Sin embargo, pocos recuerdan que el Papa Juan Pablo II mismo consideró también renunciar, al menos en dos ocasiones, y que enmendó el Código de Derecho Canónico precisamente en los cánones concernientes a la renuncia de un Papa por si él llegaba a tomar la decisión. Es decir, años antes de que Benedicto XVI renunciara, la Iglesia misma consideraba esa posibilidad ya en la misma ley codificada en este Código de Derecho Canónico, por no mencionar que otros Papas habían renunciado ya. Cierto que el último, antes de Benedicto XVI, lo hizo unos 600 años antes, Gregorio XII en 1415, pero lo hizo. Y antes de él, otros más, comenzando nada menos que por el cuarto Papa en la historia, Clemente I, que renunció en el año 97, en el primer siglo del cristianismo, tras ser arrestado y exiliado. Renunció para que la Iglesia no se quedara sin pastor y otro fuera elegido en su lugar. Lo cierto es que la renuncia de Benedicto XVI, el más grande teólogo contemporáneo y una de las mentes más brillantes en la historia de nuestra Iglesia, fue una medida de mucha sabiduría. Las exigencias a las que están sometidos los Papas contemporáneos rebasan por mucho los pontificados de apenas hace unas décadas. En primer lugar, la esperanza de vida es mayor en la actualidad, por lo que es factible pensar que un Papa rebasará los 80 y hasta los 90 años, con sus evidentes fuerzas minadas por la edad y con los inevitables achaques y problemas de salud que la edad conlleva. Pero el mundo y la Iglesia de hoy precisan de Papas peregrinos que una y otra vez suban a un avión a emprender vuelos trasatlánticos para visitar países, participar en encuentros mundiales juveniles, en congresos eucarísticos y demás, por no mencionar la diaria agenda apretada de los pontífices, llena de juntas y audiencias con prelados, cardenales, gobernantes y visitantes de todo tipo, además de las liturgias y oraciones debidas. Cuando vemos hoy al Papa Emérito Benedicto XVI, a sus más de 90 años, que pese a su continua agilidad mental manifiesta una evidente fragilidad física, incluso ya sin ver con un ojo, nos damos cuenta de que su decisión de renunciar fue la correcta. A fin de cuentas, el Papa es el Servus Servorum Dei, el siervo de los siervos de Dios. Su misión es servir. Algunos papas en lo sucesivo podrán llegar hasta el final, bajo los términos y exigencias actuales, como hizo San Juan Pablo II. Algunos sabrán discernir en qué momento ya no pueden servir a la Iglesia, al mundo y sobre todo a Dios, con las mismas fuerzas físicas y mentales. Y seguirán el ejemplo de Josef Ratzinger. Uno de ellos pudiera ser Francisco, pero no en estos momentos. Además de que por lo pronto tiene una agenda de trabajo muy cargada, que incluye un viaje a Budapest en Hungría para el Congreso Eucarístico Internacional y otro a Eslovaquia, lo ha dejado claro en su entrevista que concedió hace unos días a Carlos Herrera para Radio Cope. ¿Qué sé yo? Yo no sé de dónde han sacado la semana pasada que yo iba a presentar mi renuncia. ¿Qué palabra habrán tomado en mi patria? De ahí salió la noticia. Y dicen que fue un revuelo, cuando a mí ni se me pasó por la cabeza. En las redes sociales católicas en español, el rumor parece haber tomado revuelo tras una nota publicada por Asiprensa titulada ¿Qué hay detrás de los rumores de que el Papa Francisco renunciará al pontificado? En ella, Andrea Gagliarducci señala que, a pesar de los rumores actuales, no hay confirmación de que el Papa Francisco esté redactando un documento que define el rol y las tareas de un Papa emérito. Tampoco hay señales de que Francisco pueda renunciar próximamente al ministerio petrino. Cita este artículo a una nota del blog Il Sismógrafo, que suele estar bien enterado de los pormenores intravaticanos, que menciona rumores de que el Papa padece una enfermedad crónica y degenerativa que lo pudiera llevar a renunciar eventualmente. Hay que subrayar el sustantivo rumores. La nota de Asiprensa también indica que el Papa ha comenzado a acelerar algunas decisiones por si pasa algo, como convocar un consistorio en octubre para crear cinco o seis cardenales, trabajar para concluir la reforma de la curia y tomar decisiones que califican de duras, como la reciente Tradiciones Custodes, que restringe la celebración de la misa bajo el rito extraordinario según el misal de Juan XXIII. Aunque, según una fuente no revelada de Asiprensa, nadie espera que el Papa muera o renuncie pronto, pero todos se están preparando para no ser tomados por sorpresa cuando suceda. Lo cierto es que, a pesar de la reciente cirugía, de la cual todavía está en recuperación, el Papa Francisco se ve energético y animado en sus celebraciones litúrgicas, audiencias y rezos del Angelus. Ha dicho que no le ha pasado por la cabeza renunciar. Y Francisco no es alguien a quien le guste decir cosas para despistar y luego dar una sorpresa. Sin embargo, no sabemos qué pudiera suceder de aquí a un año, por ejemplo, o dos o tres. No sabemos siquiera si el Papa a esas alturas seguirá con nosotros aquí en la tierra o si ya estará morando en la casa del Señor. No sabemos si enferme y sienta que deba renunciar. Solo el tiempo y el Papa Francisco mismo lo dirán. Por otro lado, ¿qué pasaría si la sede petrina quedara impedida? Por ejemplo, si el Papa queda en coma o tuviera un repentino padecimiento, pensemos en una embolia que lo incapacitara mentalmente, no solo para seguir ejerciendo su ministerio, sino para presentar una renuncia él mismo. Es una posibilidad latente. No solo para el Papa en turno, sino para cualquier Papa futuro. Al parecer, los cánones actuales en el Código de Derecho Canónico no son suficientes para dejar claro cómo proceder. Por lo que expertos en Derecho Canónico, como Geraldina Bonini, profesora de la materia en la Universidad de Bolonia, ha publicado una propuesta convocando a los eruditos en Derecho Canónico en reunir talentos para preparar, a su vez, una propuesta canónica y presentarla a las autoridades de la Iglesia que regule tres escenarios con más precisión. La renuncia de un Papa, la sede impedida y la sede vacante. Mucho queda por definirse, acotarse y regularse en estos rubros, y no es de sorprenderse si en determinado momento el Papa Francisco trabaja en estos temas, lo cual no necesariamente indicaría que está planeando su propia renuncia, sino que se preocupa del bienestar de la Iglesia ante este tipo de situaciones. Ciertamente, a los detractores del Papa Francisco les surge su renuncia, pero quienes lo amamos y seguimos como al vicario de Cristo y sucesor de San Pedro, no nos queda más que confiar en Él y seguir pidiendo a Dios todos los días porque lo ilumina y lo proteja, lo mismo que a su pontificado para la gloria de Dios y la salud de los hombres. Soy Mauricio Pérez. Estas son Semillas para la Vida.